Bueno, pues nosotros somos el colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y con este acto perseguimos reivindicar lo mucho o poco que queda de lo rural de Gijón, concretamente en la parroquia de Vega, que su aspecto, su carácter rural viene siendo repetidamente atacado por la política urbanística, en este caso del Ayuntamiento de Gijón. Entonces, con este acto queremos reivindicar con la ayuda desinteresada de esta élite del mundo del arte y a la vez recaudar algún fondo que nos permita seguir con la batalla legal que iniciamos ya hace siete años. Bueno, el tema que toca este acto es el mundo de la sidra, porque nos parece que la sidra y su rico universo es el vínculo perfecto entre el mundo rural y el mundo urbano que desde hace mucho tiempo existe en Gijón. Y está demostrado que funciona y la pena sería que una parte de Gijón, que es el mundo rural, desapareciera. Y por desgracia, pues la tendencia es a que desaparezca y nosotros no nos resignamos a ese futuro que parece que nuestros responsables políticos nos reservan para nosotros. El diseño que hago para este vaso de sidra responde a una convocatoria que se me hace desde el colectivo de Vega, Defensa del Medio Rural, Personificado en Carmen Suárez y quiero manifestar mi apoyo total a los contenidos y reivindicaciones de esta asociación. En lo que respecta al diseño y creación de este grupo, digamos, para el vaso de sidra, es algo que nunca había hecho y que disfruté mucho haciendo. Me parece una idea original que se presta a la creatividad y que se presta a que muchos de los participantes pues hayamos podido no solamente colaborar en el empeño de esta institución, sino en el disfrute de hacer otro tipo de cosas que nos apartan un poco de lo que sería nuestra dinámica diaria como pintores. En principio somos nueve los pintores o diseñadores o incluso fotógrafos que hemos colaborado en esta primera serie, pero después van a ser convocados otros pintores puesto que la idea es que prosiga y seguir recabando fondos para el apoyo de esta institución.